Bueno y acá seguimos en Marquinchado recorriendo y bueno nos encontramos con unos puntos acá de la residencia, caminando nos encontramos con la residencia escolar Virgen Misionera que se encuentra acá, no sé, no dice el nombre de la calle, pero es una residencia, a ver si se alcanza ver residencia escolar Virgen Misionera. Acá esta residencia sirve para los chicos que vienen del campo, vienen de algunos otros lados que no viven acá en el pueblo y no tienen movilidad para ir y volver, ir y volver y volver, no tienen para ir y volver, sino que se quedan en la residencia y al frente tienen la escuela número 4, que ahí es donde estudian los chicos que se vienen a quedar en la residencia Como vemos la residencia es bastante amplia para no sé cuántos chicos, y vos Leo, ¿conocés acá dentro de la residencia? Sí. ¿Cuántos chicos más o menos vienen? 30, 20, 10, ¿cuántos vienen? 50, ¿50 más o menos entran acá? Sí. ¿Y cómo es acá el horario para levantarse a comer? ¿Cómo es? Uh, a la mañana. ¿A la mañana? ¿Qué hora se los levantan acá? ¿Tienen horario? A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana los levantan, ¿y a qué hora se acuestan a dormir? Más temprano. ¿A qué hora? ¿Más temprano a qué hora? Como si... ¿A las 9 por ahí? Sí. ¿Y cocinan rico o algo? ¿Dan buena comida o no? Más o menos. ¿Más o menos? Ah, bien. Dale. Los postres sí. ¿Eh? Los postres sí. ¿Los postres son ricos? Bueno. Y la gelatina. Y la gelatina, bueno, dicen. ¿Leo? ¿Leo? Por favor. En homenaje a nuestro hero excombatiente Manuel Lezama, por su participación en el Teatro de Operaciones en el Atlántico Sur, en el conflicto de la Isla Malvinas, formado parte del Batallón de Infantería de Marina de la Armada Argentina. A 30 años tu pueblo te agradece, soldados de Malvinas, siempre en ti y en nosotros. Vive nuestra isla argentina, municipalidad de Maquinchaos, 2 de abril de 2012. Muy bien. Esta es una de las conmemoraciones del recordamiento a los excombatientes de Malvinas que estuvieron luchando, peleando por nuestras Malvinas que ahora son argentinas. Y acá, en varios puntos de Río Negro, en varios puntos de Río Negro, se puede encontrar y se puede observar de que los héroes de Malvinas a mucha gente le importa, a mucha gente le conmemora y lo recuerdan. Porque todo tiene un combate. Porque así nos recuerdan a los excombatientes de Malvinas. Y bueno, y también podemos encontrar algo así como tipo un cuadro que dice... En honor a los excombatientes de Malvinas 2, en 4, en 19. Como se puede ver... En el cuadro de 19 no va a tomar una guerra, no. La soleta de los héroes... La soleta de los héroes... De Malvinas... Del 2006... Del 2011, ¿qué está esto? ¡Pula, conches! ¡No, dale, dale! ¡Vosa! Centro Comunitario San Ramón... Barrio San Ramón... Barrio San Ramón...